Bien, ¿cuántos imperialistas hay esta noche aquí? Bueno, para el que no sea imperialista está en nada, compañeros. Les voy a cantar la primera canción con la que entra el imperio. La primera canción con la que entra el imperio para todos ustedes. Se llama La Lotería, dice más o menos así. Vamos a cantar, vamos a cantar. La Lotería, dice más o menos así. Ni tarde ni temprano. Tu llegaste justo en el momento que te necesité. Hoy camino contigo de la mano. Porque eres la realidad que yo tanto soñé. Ay amor, tú eres la razón. Que yo pase contento. Y que se escuche de aquí hasta Japón, de aquí hasta Japón. De aquí hasta Japón. Fui ya el afortunado. Escogido para tenerte. Para tenerte a mi lado. La felicidad. La felicidad vive en mí. La felicidad. La felicidad. La felicidad. Y para mí es un placer estar esta noche aquí con ustedes. Así como el pobre cuando se gana la lotería. Así me siento yo contigo. Porque tú eres lo que quería. Yo no te quiero. La felicidad. Yo no te quiero. Gracias.